El Centro de San Antonio Algunos somos de San Antonio y otros son de Santo Domingo pero en realidad para la gente que no conoce es como pasar de Santiago Centro a Providencia un poco está súper cerca, somos todos de San Antonio Partimos por el año 2004 veníamos otro nombre, nos llamamos Maybe Guilty Son Me veníamos de una escena del hardcore con Rodrigo que es el baterista y con Fabián Rosales fueron los que iniciamos el proyecto después esto empezó a mudar en el tiempo nos cambiamos de guitarra eléctrica a sonidos más electroacústicos ahí el proyecto mudó a Rocket y de hecho teníamos como Maybe que era la otra banda teníamos muchos temas, 15 o 20 y como que decidimos dejar hacer como un cambio de folio, de sonidos y nos cambiamos a Rocket y todo te va alimentando siempre la música somos todos súper melómanos entonces va evolucionando tu sentido estética, tus ganas las cosas, las canciones que realmente te producen algo como la innovación y todo fue mutando en el tiempo como te digo de a poco no fue como una decisión de un día para otro pero dio un momento ya que nos cansamos de todos esos sonidos, los escuchamos muy repetidos y empezamos a buscar nuestro camino se lleve harto años es que fue así mismo como fue evolucionando el tema de la música también fue evolucionando un poco nuestro objetivo como banda nos gustaba tocar, nos gusta hacer música hasta el día de hoy nos gusta hacer música pero en el camino se fueron abriendo oportunidades y los medios también nos fueron dando señales y que nuestro trabajo estaba dando frutos o sea, de hecho es similar a cuando se hace un tema nuevo como esa sensación de creatividad no lo puedo comparar porque todavía no soy papá pero me imagino así como tener algo nuevo algo tuyo es súper bonito o sea, cada disco es pensar por ejemplo uno hoy en día puede llegar Pirate Bay o como queráis pero descargáis un disco en 5 minutos pero estás escuchando a veces temas o canciones en el caso mío de que sacamos el disco que habían sido 5 años atrás de cosas que habían pasado un poco antes entonces es un proceso que arrastráis de temáticas de sonidos y lo bajáis en 3 minutos pero para uno tenerlo el disco es concretar almacenar un pedazo de tu vida también en esto entonces es bonito todavía queda como trabajo por hacer estamos todavía trabajando un poco en el disco ahora retomando este fin de año y trabajando también en material nuevo la música es un carrusel a veces está ahí arriba, a veces está ahí abajo pero no lo hacés por eso lo hacés porque te gusta hacer canciones y ojalá podés aportar con algo nuevo